Ya estamos con Fede Guizán, periodista deportivo, comunicador, conductor de televisión, un hombre que trabaja de solo a solo los 7 días de la semana. Gracias por acompañarnos. Pero Paula, un placer, un placer reencontrarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad es que sos un hombre muy dedicado al trabajo, porque lo que tiene el periodismo deportivo es que el fin de semana no existe, ¿verdad? Y bueno, en realidad es como que, esto lo charlo mucho con Aldo Silva, compañero ahí en la tele y en la radio, le digo, cuando son los viernes, Aldo me dice, viernes, por suerte. Y yo digo, ¿viernes, por suerte? ¿Para quién? ¿Para vos? Eso es un bacán que te vas ahora, sábado y domingo. Y Aldo laburó años los fines de semana, pero claro, para nosotros el fin de semana tiene fútbol, tiene programas deportivos, o sea, ya estamos acostumbrados. Igual es como que no tenés la dinámica del lunes a viernes, tenés un poco más de espacios para tareas familiares, ¿no? Que acompañás un poco. Tu amor por el deporte es que nació como cualquier chiquilín intentando, bueno, jugar y ser jugador de fútbol. Como pasa creo que con la gran mayoría de los varones uruguayos, ¿no? Yo entendí los dos deportes que más me gustan, que son el fútbol y el básquetbol, pero tampoco nunca me puse con la cabeza de querer ser profesional, profesional. Me encantaba. Hice baby fútbol, hice cruzadas argentinas, después hice inferiores y llegué a jugar, hasta que seguramente con 16, 17 años, ya ahí dejé, me acuerdo, clarito, yo jugaba en Miramar y una pretemporada que había que hacer acá en verano, opté por irme de vacaciones con mi familia y amigos, y obviamente que nada, ya después empecé a jugar más en colegios y todo eso. Pero enseguida prácticamente empecé a hacer lo que para mí descubrir la vocación. Yo me había anotado para hacer medicina y terminé encontrando mi vocación en el deporte, en los medios de comunicación y nada, fue espectacular. Y tomar por el básquetbol se da cuando se da una mudanza en tu casa, ¿no? Porque ustedes vivían en Parque Miramar, van a Positos y ahí Truvil. Exacto, porque yo vivía, ahí va, en Parque Miramar, yo tenía asma de chico por un tema de humedad, viste que esa zona de Carrasco es muy húmeda, me hicieron mudar, me vine y bueno, me fui a vivir a la vuelta de Truvil y pasó a ser mi segunda casa. Porque aparte de justo también, mi abuelo había jugado, mis primos iban y empecé a ir todos los partidos y a verlo y me pareció fantástico, empecé a jugar, empecé a quedarme. Mis padres se van a vivir al interior y yo me quedo solo en Montevideo con mis hermanos. Eso es maravilloso que me enteré hoy, porque muy chico te quedaste viviendo solo con tus hermanos mayores, tus padres vivían en Maldonado. Vivían en Maldonado, entonces me quedé con mis hermanos que, no sé, capaz que tenían 16, 17, 18 y yo tenía 12, 13, entonces esos tenían su vida, me controlaban más o menos y yo iba a estudiar con ellos y después me iba a Truvil, entonces mi casa era Truvil, yo me quedaba de repente hasta las 11 de la noche en el club con los jugadores, entrenando con ellos y acompañando, cenaba ahí y a veces iba a cenar a casa si estaba alguno de mis hermanos, pero a veces para no estar solo me quedaba en Truvil y hacía mi vida ahí, entonces como que me criía ahí adentro. ¿Y eso lo viviste bien? O sea, en esa etapa de tener esa libertad lo viviste, estuvo bueno. Me encantó porque fue una madurez, porque me trataba con gente mayor, porque empezás a descubrir otras cosas, porque estaba con mis amigos libres, no tenía un horario y bueno, era otra época en la que podías andar más en la calle y me hizo madurar un montón de cosas y empecé también a tomar contacto ya con la posibilidad de empezar a trabajar más joven, con 16, 17 años hacer cositas para poder de alguna manera subvencionarme, mientras que también estaba estudiando a la par, ya trabajando. Me recién mencionabas el tema de la medicina, que por lo que tengo entendido viene por el lado de tu abuelo, tu abuelo grado 5 además. Sí, fue grado 5 neurólogo, el doctor Héctor de Feminis, él fue referente de familia, mi abuelo, fue una persona también que me acompañó mucho en el deporte y también en una época después que bueno, yo vivía con mis hermanos, mis hermanos se fueron casando todos y yo en un momento quedé solo, alquilé solo y obviamente que vivía solo hasta que en un momento cuando me ennovio ya y empiezo a ver la posibilidad de casarme por primera vez decidí ir a vivirme con mis abuelos para juntar plata y para ver si me podía después empezar a comprar algo y ahí me fui a vivir con él, yo tuve 4 años viviendo con mis abuelos y mi abuelo fue una experiencia increíble, porque aparte salí de Positos a vivir en la calle Andes que vivían en el centro, una cosa totalmente diferente, un mundo distinto de noche, lo que era caminar por 18 de Julio, Wandes, toda esa zona para moverte, para bajarte en un ómnibus, para subirte, para ir y mi abuelo fue referencia y vivía estudiando a pesar de que ya era grado 5, ya que los médicos necesitan actualizarse permanentemente. Sí, claro, es una cosa de toda la vida. No terminen nunca estudiar los médicos y es una cosa fantástica y bueno, me anoté para ser quinto biológico, sexto medicina, incluso en un liceo que era el liceo Rodón en ese momento que era el que hacía medicina en la calle Andes mismo y bueno, ahí a la par justo surge el periodismo deportivo y en un momento dije, está, es lo mío. Te diste cuenta que era tu vocación y que era con lo que vibrabas. Sí, exacto, y siempre digo que hice primeros auxilios, jamás hice primeros auxilios, pero me encantaba, me gustaba. Y también te contagió el amor por el club porque él es muy hincha de Nacional. Bueno, mi abuelo en definitiva, toda mi familia, aparte mi familia era de Nacional, sí, tengo igual, hay parte de los huizangues que son de Peñarol y obviamente que de chico lo acompañé en el estadio, iba, yo cuando iba al estadio iba con él, mis padres no eran de ir al estadio, pero mi abuelo sí, mi abuelo me llevaba dos por tres, pero yo iba mucho también a Peñarol por mis amigos y porque me gustaba el fútbol el fin de semana. Toda la vida fui a ver a los dos, de hecho una de mis grandes anécdotas de vida fue la final de la Copa Libertadores con Peñarol en el 87, Peñarol campeón, que la fui a ver con Paolo Montero porque éramos amigos de barrio, los dos con 16, 17 años, fuimos a la Olímpica, vivimos el partido, fuimos a despedir después a los jugadores, pero él había ganado el partido acá en Montevideo y era clave ese partido. Y después nos terminaron robando cuando volvemos para vositos caminando que nos sacan, nos roban a punta de pistola ahí en la calle de Yambí. Tremendo. Pero fue una anécdota linda porque después, bueno, Paolo hizo la carrera que hizo, yo seguí mi trabajo. Y ponés tenedora de Paola también. Sí, 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 claro, él terminó jugando en Europa a gran nivel y destacado. Pero siempre me gustó un poco el deporte e ir a ver fútbol, me gustaba de chico. ¿Y tus primeros pasos en el periodismo deportivo fueron con la Sport? Bueno, no, en realidad yo empecé en CX42 Ciudad de Montevideo, que es una radio que que generalmente fue de las primeras que te abrió las puertas para hacer transmisiones de básquetbol y algo en el fútbol. Pero así a nivel de medios empecé en Radio Oriental, te diría, que fue mi primer lugar, que era Hora 25, un programa a nivel de fútbol histórico. Ahí hice una prueba, quedé y empecé a hacer cobertura. Y ahí entré a Canal 4, que fue el primer canal que yo empecé a trabajar, porque eran los mismos dueños. Y prácticamente los que hacíamos deportes en Hora 25, pasábamos a trabajar a Canal 4. Y ahí estuve unos años hasta el año 97. Tuve como 4 o 5 años en Canal 4 y en Hora 25. Hasta que se crea en el 97 la Radio Deportiva Sport, que ya llegó casi 25 años ahí adentro. Claro, porque, claro, te voy a decir porque son como casi la piedra fundacional, ¿no? Y bueno, yo entré en el equipo que se fundó ahí adentro en la radio y somos de los que... La gran mayoría se quedó. No hubo una gran rotación, nos quedamos todos muchos años con diferentes etapas, con diferentes dueños. Yo siempre cuento que en la radio yo llegué de novio, me casé, tuve hijos, me separé, me volví a casar, volví a tener hijos y sigo ahí. Qué maravilla. Pero es parte de la vida de tantos años, ¿no? Sí, sí. Ahí que mencionás el tema de la familia, de los hijos y en eso de que uno en esta profesión y sobre todo en la tuya, vinculada con el deporte, se entrega durante todos los días de la semana. ¿Cómo vivís eso, no? Porque hay un antes y un después, me imagino, con la paternidad. Bueno, obvio. Te parás a imaginar que después que tenés hijos, si tú en una etapa de más chicos te cuesta pila salir de tu casa. Claro, cuando son de botas. Y que de verdad que un mes es un montón en un periodo chico. No, no, es pila. Entonces, obvio que tuve episodios de angustia en los viajes, en momentos que de repente no estás en tu casa, en momentos que te perdés un cumpleaños, en momentos que de repente no podés acompañar. No sé, hay situaciones que son absurdas, pero que hasta el grado de responsabilidad nuestra lleva a que, no sé, si hay una comunión, sos capaz de perdértela por un partido, por un trabajo, porque te empieza a comer la cabeza que es tu responsabilidad. Pero también tu responsabilidad como padre es estar con tus hijos. Entonces ahí, eso me llevó un tiempo aceptarlo, madurarlo y bueno, darme cuenta de las cosas importantes. Nada, a mí me pasó un caso curioso con Joaquín, que es el varón que yo tengo, que hoy tiene 19, Joaco, y uno de mis primeros viajes mundial 2006 a Alemania, Uruguay no había jugado, y yo voy a Alemania, vuelvo del mundial, después de estar 40 días, y a la semana me dice la radio que me tengo que ir a cubrir un campeonato sudamericano a Venezuela una semana más. Yo venía de 40 días, Joaquín tenía dos años, dos años y medio, tenía pañales, tenía pañales. Yo dije, la única manera que voy a cubrir ese campeonato es si puedo llevar a mi hijo. Y me dijeron, sí, claro, y bueno, me ayudaron en el pasaje todo y me fui con Joaco, mano a mano, con pañales, los dos, una semana a Caracas aparte. Me acuerdo que fue Diego Jocas conmigo y que es como si fuera el día de hoy, no sabes cómo nos trataron porque bueno, era un campeonato que jugaba Uruguay-Venezuela, yo le conseguí una acreditación a Joaquín porque él, mientras que yo laburaba, estaba en el estadio y ya más o menos todo el mundo sabía que era hijo de un periodista uruguayo que había ido. Y en un momento de un partido, la final, Uruguay-Brasil, que también vamos partiendo la final con Brasil, viene Joaquín y me dice, papá, el pañal me explotó, o sea, que ya, y cambiarlo en el medio de la transmisión corriendo los equipos y cambiándolo, aparte de esas anécdotas, tengo la foto inclusive de ese momento, son esas anécdotas lindas de vida, pero no, la verdad que después te acomodás, empezás a acostumbrarte y bueno, tratás de acompañar también a tus hijos en el día a día. Hacíamos, de acuerdo, antes de estar al aire, que bueno, trabajaste en esta casa durante muchos años, trabajaste con grandes referentes del deporte que lamentablemente ya no están, con Alberto Sonsol, con el Toto, que se nos pasa muy poquito. Duele, duele, duele. A ver, recién pasé por el pasillo ahí atrás y para mí son noches interminables que veníamos a la hora de los deportes, que muchas veces yo traía a Alberto o a Alberto me pasaba a buscar por casa y veníamos, pero casi una década, ¿entendés? Eso, Alberto, el Toto, el doctor Alfredo Chandy, Sergio Gorsi, Julio César Gar, y la verdad que muchos, Sergio todavía continúa con el programa, pero muchos ya no están, otros ya se han retirado, fíjate que de ese equipo, Julio César Gar, el Toto y Alberto fallecieron, diferentes motivos cada uno. Te da nostalgia, te marca que el tiempo está pasando para todos y nada, con Alberto y con el Toto fue muy fuerte porque son tipos que yo trabajé casi 15 años, viajé con ellos por el mundo, o sea, festejé cumpleaños, asados, comidas, aprendí un montón de la vida, nada, tengo mil recuerdos y angustia, y angustia porque cuando no están o recordás momentos, situaciones, en el caso de Alberto recordás mil anotas divertidas de esa locura galopante que tenía, ese personaje increíble que era, con una intensidad del mango, era un tipo absolutamente intenso todo el día, y yo laburé en la radio, en la tele, viajé con él y era siempre igual, el Toto diferente, pero también con un carisma también muy especial para la profesión. Para los periodistas deportivos, cubrir un mundial en donde no esté Uruguay, ¿es mejor o peor? Bueno, para mí es mejor desde el lugar de que lo disfruto más, porque no tengo la atención de un resultado de Uruguay, de que si está lesionado Cavani o si va a jugar Suárez, o sea, estoy disfrutando el mundial, estoy viendo a Argentina, puedo ver a Brasil, puedo elegir el partido que quiero ir a ver, porque vos cubrís en líneas generales. Sí, sí, claro. Si está Uruguay, tenés 14 horas de transmisión para la radio, para la tele, para DirecTV, para todos tus medios, entonces estás como permanentemente al aire cumpliendo con esa tarea. Obviamente que estando a Uruguay, tu trabajo repercute mucho más. Sí, sí, claro. Entonces tiene, por un lado, que estás mucho más tensionado, pero a la vez estás disfrutando y estás informando a tu país de lo que va a pasar con la selección. Por otro lado, si no va a Uruguay, como me pasó en Francia 98, me pasó en el 2006 con Alemania, se disfruta desde el lado del periodista que está cubriendo el evento más importante, pero también está disfrutando. Claro, y está disfrutando un poco del lugar, conociendo el destino, ¿no? Exactamente, que muchas veces a mí me ha pasado ir a lugares que solo conocía, el hotel de Uruguay, el centro donde iba a comer algún lugar y nada, el hotel donde yo vivía. Y de repente no conocías parte de la ciudad porque no tenías tiempo. Eso me pasó mucho. Como comunicador, yo cuando te presentaba decía que además de periodista deportivo, sos conductor de televisión y como que te has abrido un camino por ese lado, que no era tan común, al menos que los periodistas deportivos se animaran a jugarla a conductor en un programa, por ejemplo, de verano o de entretenimiento, como lo has hecho. Bueno, porque siempre yo, por lo menos yo traté de quebrar un poco, yo creo que al periodista deportivo acá en el Uruguay se le da una importancia que a mí a veces me llama un poco la atención, o por lo menos es como que el periodista deportivo no podría ser conductor en un programa de entretenimiento, ¿por qué? Si el fútbol es un entretenimiento, es un deporte. ¿Cuál es el tema? Que la mayoría de los periodistas deportivos eran abogados, doctores, eran gente que de repente estaba formada de otra manera, entonces eran como que daban esa imagen de seriedad, que también la tenían. Estaban más allá de que después vos los conocías y de repente no eran tan intachables ni tampoco tipos, viste, cero faltas sotes, sino que con todo, sí, profesionales de primer nivel, pero también con esa característica. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo traté de abrirme a posibilidades que me dieron y disfrutarlas, porque me parecía que estaba precioso. Tengo un programa de verano en el que yo, no sé, cuando me llama Eugenio Restán y me ofrece, conducí un programa de verano que iba a ser por tres meses, después fue dos años que era curiosísimo, porque estábamos en pleno julio y se llamaba Verano Perfecto, entonces era medio insólito eso. Pero yo trabajaba con Eunice, con Patricia en ese momento, la verdad que me pareció una linda oportunidad por tres meses, que después se alargó porque el programa le había ido bien. Después hice el programa Todo o Nada, que también era un... Todo o Nada, ¿no? El de las sillas. El de las sillas, que ahora no me acuerdo el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Que también lo hicimos ahí en la tele y que, nada, era espectacular, era de preguntas, era con un panel increíble, estaba Rosario Castillo, el flaco Castro, Martín Fablet, Diego Jocas, Diego Ruete, el mago K, y la gente iba a participar y me pareció divertidísimo ser el conductor. Y nada, lo hice copado y siempre estoy abierto a hacer cosas porque me parece que nada de eso nunca me complicaba con lo que era mi tarea al día siguiente de tener que hacer mi programa de radio o entrevistar al presidente Peñarol o al presidente nacional. Claro, el tema de la casilla. Viste que acá en Uruguay nos gusta mucho encasillar a las personas. Vos sos esto, tenés este perfil y ya está. Y como que nos resulta más fácil también para digerirlo. Y cuando en realidad uno se expresa desde diferentes aristas, es como más difícil capaz que para entender, ¿no? Exacto. Todo para quien está del otro lado. Estaba viendo que están pasando muchísimas fotos con Cata. Sí. Así que también quiero hablar un poco del tema de la familia, el tema de lo mediático, el tema de, bueno, de cómo comenzó su amor y lo mediático que fue y cómo también hacen para poder sobrellevar eso de que sean dos personas conocidas en un país pequeño, ¿no? ¿Qué tanto les afecta la repercusión que pueden tener algún comentario en redes y demás? Bueno, es como todo, te vas curtiendo, me parece. Te vas curtiendo, sí. Te vas curtiendo, al principio te sorprende. Hay cosas que vos no buscás y que no entendés. Y después ya relativizás, porque me parece que en definitiva vos tenés que preocuparte de lo que piensa la gente que a vos te aprecia, te quiere y te conoce. La mayoría de la gente no te conoce. Muy bien. Yo digo, Cata generalmente es una persona re simpática, re dada. Tiene un... Entra bien, es dulce. Entonces es difícil hablar mal de ella si la trataste alguna vez porque por la forma de ser. Sí. Yo soy más serio, a veces más cortante, porque es mi estilo también. Pero después el que me conoce y me da cuenta sabe que me encanta joder, que soy un tipo re abierto, que soy simpático. El que me trata. Lo que pasa es que no ando vendiendo una cosa que muchas veces no sos, pero también a la gente le podés caer mal por un comentario que haces. Y es normal. Pero el principio fue difícil porque teníamos hijos, porque yo tenía hijos sobre todo, porque yo salía de una relación larga de mucho tiempo, a la cual le tengo enorme cariño, respeto. Y que además ahora generamos un ensamble maravilloso. Exactamente. Pero parte de ese respeto que se tuvo en el comienzo y sobre todo de la claridad con la que traté yo de manejarme y de la altura con la que traté de manejar esa situación, que a veces lo haces impecable y no sale bien, porque vos sabés que para eso tienen que haber dos partes que tienen que ser generosas en ese rubro. Y bueno, hoy miro hacia atrás y no lo puedo creer. Primero que ya pasaron casi 13 años de ese momento, porque fue en el 2010, ya llevo casi 11 años o 12 de casado con Cata y ya tengo dos hijas con ella, de 10 y de 8. Entonces el tiempo vuela. Pero hoy ya estamos acostumbrados todos, las nenas, los grandes, los chicos. Y nada, nos manejamos con total tranquilidad. Con total tranquilidad, manteniendo el perfil bajo de repente en el día a día. A ver, yo laburo mucho, Cata labura bastante. Se tengo que ocupar de las nenas, yo me tengo que ocupar de mis hijos y de las nenas. Entonces en definitiva salimos poco cuando nos invitan y si no estamos con los amigos o con la familia. O vas a algún evento muy puntual que te puedan invitar, pero lo normal que hace cualquier persona. Acá no hay una vida de glamour ni de grandes cosas, tenemos que laburar como el que está del otro lado y más. Y yo en mi rubro soy un afortunado de poder trabajar muchas horas por día, que también me gusta. De todos los destinos que conociste gracias al fútbol, ¿a cuál volverías para hacer turismo? Mirá, siempre se lo recomendé a Cata cuando la conocí y fue por el básquetbol que conocí San Juan de Puerto Rico. Es un lugar que no es un destino común para los uruguayos, porque generalmente el uruguayo que le gusta de repente, no sé, Estados Unidos va a Miami o va a Nueva York. Bueno, San Juan de Puerto Rico es un lugar que primero queda, es prácticamente muy cerca de Miami y tiene toda una parte histórica que es divina, tiene playas, tiene buena hotelería, es un lugar chico para moverse, siempre tiene buen clima, buena comida, es espectacular, es un lugar divino. ¿Y ya te llamas la cuenta de los países que conociste? Bueno, sí, sí. No, son muchos, son muchos porque, ¿cuál fue el tema? Yo durante mucho tiempo me especialicé en coberturas de Juegos Olímpicos y Mundiales. Sí. Y entonces fui a, vas a lugares que habitualmente no volveré, yo qué sé, yo fui a Australia a los Juegos Olímpicos o en Sydney, después me tocó Grecia, después Londres, después vas rotando mucho, los Mundiales, Corea y Japón, no sé, Rusia, Catar, vas yendo por diferentes lados, más las Copas Américas que se dan en diferentes países. Empezá, después de casi 20 años, tuviste un recorrido. Claro, para eso te digo, capaz que si llevas tachados. No, no, pero siempre te quedan lugares para ir y para conocer y sobre todo cuando puedo viajar con la familia, que es el viaje que más disfruto, tratamos de ir a algún destino que nos guste y que podamos. Está muy bien. A veces también viajar todo es cada vez más complicado, más difícil y también a veces lo que falta es tiempo, porque son pocos los días del año que te dan de licencia. ¿Qué opinas de Bielsa en la selección? Bueno, la verdad que me genera expectativa lo que él puede lograr como técnico de Uruguay, porque es un entrenador que es un estudioso, preparado, es idóneo. Lo primero que tengo que entender es idóneo. Está grande, sí, tiene casi 67, pero estaba con ganas de venir a dirigir a Uruguay y él quería venir a vivir al Uruguay y a dirigir a Uruguay. Tiene un equipo que él lo está formando a su idea, que me parece que es con gente joven. ¿Estás de acuerdo con lo que citó? Porque dice que se generó mucha polémica, Suárez no... Me parece que la polémica puntual estuvo en Suárez y porque tampoco se fue claro. Pero si no, no creo ni que había polémica. Si él hubiera dicho, mirá, si él hubiera expresado, hablé con Luis y le dije que en esta etapa voy a priorizar a Darwin Núñez, porque pensando en el Mundial del 2026, tiene que llegar Darwin por un tema de edad, pero es que si lo preciso porque el equipo no engancha, lo voy a llamar, se acababa la polémica y era respetable y es respetable. ¿Cómo es respetable que no lo convoque? Porque también Luis tiene 36 años. Lo que pasa es que, claro... Pero él siente que sigue teniendo... Suárez quiere estar. Suárez quiere estar y todos los goles que hace todos los fines de semana en Brasil te lleva a, por lo menos, a analizar si realmente no tiene que estar. Pero también es normal que vos quieras tener un equipo con dinámica, con jugadores jóvenes, con velocidad, que puedan presionar la salida, que puedan tener mucha movilidad, que es un poco lo que va a buscar Uruguay. Los equipos de Bielsa tienen mucha rotación de posiciones, mucho movimiento y juegan palo y palo. No es un equipo de tenencia de pelota, aburrido. Va a ser un equipo que va a intentar ponerle mucho ritmo. Y eso lo necesitas con gente joven y que esté muy bien físicamente. Sí, claro. Los equipos de Bielsa generan un gran desgaste físico. Entonces, es normal que él, el promedio de edad de la selección, tenga 24 años. Sí, sí. Son todos chicles. Son chicles. La mayoría de los pibes es 21 o 22 años. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar, a mí me despierta la ilusión. Es complicado el arranque. Quiero señalarlo porque la gente, capaz que se está enganchando, ve que la eliminatoria va a tener 6 lugares y medio. Vamos a clasificar, está clarísimo, porque con 22, 23 puntos casi que te estás metiendo. Y habitualmente Uruguay, bien mal hacía 25, 26. O sea que vas a estar en el Mundial. El tema es que los primeros 5 partidos vos tenés que jugar con Chile de mañana, después hay que ir a Quito, después hay que viajar a Barranquilla, hay que jugar con Brasil y con Argentina. Entonces, los primeros 5 partidos son muy difíciles y hay que ver cómo el equipo saca adelante puntos para que se genere buen clima con el afuera, sobre todo, con el hincha, con la gente. Porque hay alguno que lo resiste a Bielsa, por ser argentino. Sí, claro. Y además, digo, venimos con el maestro, venimos con el maestro que tiene otra forma, ¿no? Exacto. Digo, apostaba a otro tipo de jugadores. Sí, sí, sí. Bueno, el maestro tuvo muchos años y también tuvo sus vaivenes. En el final la gente pedía que se fuera y se terminó yendo porque la opinión popular ya sobre el cierre se le cayó arriba en cuanto también a resultados y a un ciclo cumplido, como nos pasa a todos en cada uno de los trabajos. En algún momento, ya cerrando, en algún momento decís, ay, basta, necesito dos semanas de no hacer absolutamente nada, no agarrar el teléfono, o estás tan enganchado y apasionado con lo que haces que... No, no, hay momentos que te saturás porque hay mucha presión, porque también hay mucho nivel de información. Estamos todo el día, ¿viste? Con el celular. Y aparte, también mucha gente te pasa información constantemente, vos tenés que rechequearla, entonces estás siempre, y como también, no sé, en mi caso yo hago radio de mañana, al mediodía, después de tarde de Telemundo, después de noche de DirecTV, entonces siempre estás como enganchándote en el programa en el que está, los fines de semana del Polideportivo y las transmisiones de fútbol de la radio, entonces siempre estás como enganchado en el momento y siempre pasan cosas. De hecho, acá, fíjate, estamos hablando de Uruguay-Chile y hay un paro de jugadores. Sí, claro. Nunca tenemos paz. Acá tenés para divertirte desde ese lugar. Pero bueno, sí hay momentos, no sé, ahora en julio, después del Mundial Sub-20, que fue un Mundial largo de cobertura, porque tuve muchos días afuera, sí, ahí me tomé dos semanas con la familia para juntar un poquito de energía y tal. Y seguir. Después ya estás. Y aparte me gusta, me gusta lo que hago, me siento un privilegiado, me gusta, pero te cansa porque son muchas horas y porque son todos los días, ¿no? No cortás en eso. Hoy hablábamos de tus comienzos, hablábamos de algunos referentes que lamentablemente ya no están, de que vos empezás a ocupar ese lugar, porque bueno, es lo que ocurre, ya sos el periodista que tiene trayectoria, que tiene 30 años de trayectoria, que está ocupando lugares de privilegio dentro de lo que es el periodismo deportivo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Cómo ves a los nuevos jóvenes periodistas? Bueno, hay de todo y la verdad que siempre es divino primero compartir con ellos, porque son los que te están empujando con cosas nuevas, desde cómo conseguir los datos, desde cómo analizar. Yo creo que hay gente que viene mucho más preparada desde el análisis y desde preocuparse por estudiar y porque ya no alcanza solo con de repente mirar un partido, sino también hoy en día el fútbol te permite tener mucha estadística como para analizar el juego, hay más cosas para poder leer, para poder mirar. Bueno, hoy cualquiera ve fútbol todo el día a través del teléfono o de la televisión, pero en el teléfono vos tenés todo. Lo único que a veces los veo con poca paciencia para esperar los momentos. Es como que arrancan y lo que de repente a cualquier persona en su carrera le cuesta 10, 15, 20 años, ya quieren llegar a los puestos de trascendencia o ya quieren tener su lugar o su nombre. Entonces, ahí acortan camino, cometen errores y a veces terminan hasta frustrando su vocación porque se frustran por no enseguida conseguir lo que quieren y arrancan para otro lado. Y eso es lo que de repente hay que encontrar ahí un mix para que puedan seguir bancando, esperando el momento y preparándose para cuando les toque la oportunidad. Desafío que también tenés como padre. Bueno, sí, por supuesto. Con mi hijo que ya tiene 19, que se está insertando en la parte laboral, que está estudiando, sí, es todo un tema, quieren todo ya. Sí, 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 la frustración así mínima. Exactamente. Y es un tema que también, como padre, tenés que acompañarlos en ese proceso. Muchas veces se tienen que pegar, eso es el golpe, y vos estar al lado para que lo vean. Pero no quitarles la ilusión y sí que estén lo mejor preparados posible. Porque cada vez hay más competencia y cada vez la gente trata de estar mejor en el día a día. Sí, sí, totalmente. Bueno, Fede, muchísimas gracias. En tu ajetreado día, valoramos mucho que te hayas tomado unos minutos para charlar con nosotros. Divino, Paula, y nada, un saludo a toda la gente y un placer estar acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.